Se den la idea que nuestro cura es un hombre incansable que quiere ver nuestro pueblo cada día más bello, más hermoso, siempre con la cooperación de todos nosotros. En el arreglo de nuestro pueblo, de nuestras calles, que estaban sumamente muy feas, pero que ahora ya las están embelleciendo. Por medio y por parte del señor cura, ya que él ha hecho hasta lo imposible para conseguir estas máquinas, es que en escaso, trabajando. Gracias. El padre Jesús Alfredo Gallegos Lara nació en Tarimoro, Guanajuato, un 9 de julio de 1951, siendo el miembro más pequeño de una conocida familia del pueblo. Es una familia común, no más bien acomodada que pobre. No me he llegado a la iglesia, pero muy amigo de grandes personajes, como San Posadas, Román Acevedo, del señor del Valle. Personajes que entraron a mi casa desde que yo era niño y que eran compadres y amigos de mi papá. En el pueblo de Tarimón en ese tiempo tenía 5.000 habitantes, había tres primarias, en las tres estuve. El niño Alfredo tenía una característica que lo distinguía de entre los demás. Nació un poco grande comparativamente con la mayoría de los niños, no solamente de la casa, sino en general. Bueno, el último de la casa estuvo bien comido y estaba muy llenito. Y pues era muy risueño. Cuando estaba pequeño, le gustaba mucho jugar ahí en la casa paterna. Estaba muy grande, hacía carreteritas desde chiquillo. Y él hacía carretas de esas como de carrizo y de chiquillo pues le compraban juguetitos de esos de madera y se entretenía con ellos. Jugábamos fútbol, andábamos en una presita que tenemos por ahí. Por ser el último quizá también tuve mucho tiempo de estudiar, sacar buenas calificaciones, estar muy bien alimentado. Estaba súper desarrollado, a los ocho años ya era el más alto de la escuela, me ponían a bailar con la muchachita que ya era señorita. Muy juguetón, muy juguetón con todos los muchachos. Estaba más grande que los demás. Estaba agarrado a los idales, malancanchuncha. Yo creo que mi tamaño y mi carácter siempre me ha servido para sobresalir un poco. A la edad de 14 años, el joven Alfredo tuvo que tomar la decisión que marcaría su vida. Yo creo que faltaban unos ocho días para irme a estudiar la secundaria, a la preparatoria de Celaya, donde había estudiado el resto de mi familia. Sin embargo, pues tenía yo un hermano seminarista y de repente vi que no era satisfactorio tener una mujer con hijos y tener todo el oro del mundo. Yo quería otra cosa y la ambición me llevó al seminario. Yo mismo me sorprendí de que él haya querido en determinado momento ir al seminario. Me sorprendí de esa cuestión. Pero ya analizando, tiene sus raíces, tiene su cuestión. Hay ejemplos en la cuestión religiosa que yo pienso que lo impactaron a él. En el caso, por ejemplo, de que yo era su hermano y que yo me fui a estudiar para el sacerdote. Su padre lo enseñó a ser recto, a ser hombre de palabra. O sea, ciertos valores humanos que le enseñaron en la casa, que le enseñaron los hermanos. Su sacerdocio se explica por dos hombres que forjaron su vida. Que fue Francisco Aguilera y que fue el Cardenal Posadas. La manera que fueron los, pudiéramos decir, los cimientos de su personalidad. Aguilera, el señor cura Francisco Aguilera, fue compadre de mi papá. El señor Aguilera influyó en ese aspecto social de no ver a nadie sufrir. Y el señor Posadas, pues influyó en esa forma espiritual que él tiene. Por lo menos dos o tres ocasiones o me quería salir o me corrieron y regresaba. Y pues siempre fui un poco rebelde con los superiores porque a veces donde quiera hay injusticias. Y después, pues en alguna ocasión que me iba a salir, se murió un compañero ahogado, o sea, madre a un músico. Y ya lo daban por muerto y le prometí a Dios que si se salvaba y no me regresaba al seminario. Y pues lo llevamos al seguro social y empezó a respirar poco a poquito. Le di respiración de boca a boca, lo que nunca había hecho de una muchacha. Y se salvó y luego me vi comprometido a terminar mis estudios y a ordenar un sacerdote. En el año de 1977, sería ordenado sacerdote por el arzobispo Stanislao Alcaraz, en la Catedral de Morelia, Michoacán. Celebrando su cantamisa el día 30 de octubre en la parroquia de San Miguel Arcángel, de su natal, Tarimoro. Una semana después, sería nombrado vicario en la parroquia de Ciudad Constitución, Baja California Sur. Y posteriormente, a una parroquia de La Paz. Después regresé a uno de los pueblitos más abandonados que había en Guanajuato, que es el Caral de Refugio, municipio de Acámbal. Allí estuve 25 años y empecé con un pico, una pala y un giro a la Segunda Guerra Mundial. Y al final, alcancé a hacer como 5 kilómetros de carreteras, templos, canchas, drenajes, jardines, presas, canales. Por ahí tenemos ahí el señor cura platicando con un operador del trascabo, que es el que está llenando los camiones, para que vayan a tirar la tierra, ya que según tenemos entendido, ya llevan bastante aventajado. Vamos al rato a tomar unas escenas donde están depositando, donde están llevando toda la tierra, para que se den cuenta que es grandioso todo lo que está haciendo el señor cura Alfredo Vallegos. No tenemos ni con qué pagarle todos esos bienes que él ha hecho para nuestro pueblo, clínicas, drenajes. En fin, dentro de unos cuantos meses me imagino que va a estar listo también el reloj de aquí del Caral. Vamos a tomarles unas a las torres ahí como ustedes los pueden presenciar. En ese lugar comenzaría a forjar su enorme fama, en la cual pudo visualizar un gran potencial. Ya que es imposible dejar de quererla, señores taberneros, y enviarme otra copa que quiero olvidar. Buenas noches, hermanos. Los nuevos ventanitos. Los nuevos españoles. Los nuevos españoles. Los nuevos caminos para correrlos no se van. El sacerdocio, cuando estaba en el Jaral, llegó un momento en que le pusieron el apodo del padre Pistolas. Entonces a él le pareció medio irrisorio, ¿verdad? Sí. De vacilada. Pero vio que se le fue quedando. Esa situación la aprovechó él en beneficio de su misma... del provecho que él iba a sacar de la sociedad, ¿verdad? Para ayudar a la misma sociedad. Después se fue a Estados Unidos, empezó a salir en la televisión. Y después empezó a salir aquí en México también en la televisión. Y pues eso lo hizo más famoso. Y él dijo, como estas, ¿verdad? Yo le saco el jugo a esto y me sirve y vamos para adelante. Te voy a platicar, cuando el señor Acevedo lo mandó al Jaral, le dice, tú vas a ser un pueblo. Porque el Jaral eran matones, eran avijejos. Era gente, pues, brava. Y entonces él se metió en cuerpo y alma, tanto en lo material como en lo social, como en lo espiritual, pues a ser una comunidad. Él los abrió, los abrió, pues, a Cámbaro, los abrió a todos. Por ejemplo, en Estados Unidos lo apoyaron mucho. Para las calles, para el jardín, para los pozos, para el agua potable, para todo. Tómalo era que él, pues, es un hombre de trabajo. De trabajo, es decir, él ha trabajado mucho. Si es en el Jaral, hizo una infinidad de obras, dejó un pueblo, hecho, bueno, una cosa preciosa, unas fiestas, si es en Tarimoro, la promoción de algunas carreteras, la promoción de las peregrinaciones. El padre, Alfredo Gallegos, sería reasignado después, de poco más de 25 años, y enviado a la parroquia de Chucándiro, Michoacán, ante la nostalgia de todo un pueblo y la incertidumbre de otro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.